Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Héctor, ¿cómo llegas para ir a enfrentar Mañana Valle? Bueno, creo que se viene un viaje largo, pero fue una buena semana, trabajamos de buena manera, bueno, con respecto al resultado pasado, creo que ya dimos vuelta la página y ahora ya borramos todo y tratar de sacar los tres puntos que son vitales para despegar Linares, que realmente no se lo han dado los resultados. ¿Con ánimo para el partido de Mañana? Sí, con mucho ánimo, muchas ganas de sumar y de sacar esto que, bueno, se dice que mucha gente lo está por muerto, pero creo que si sacamos un resultado bueno, creo que despegamos, como la vez anterior, que sumamos una racha buena, que tres partidos, uno ganado y tres partidos, empatamos y fue una rachita buena que ganamos. ¿Esto es difícil escenario que tendrían que enfrentar allá en el norte? Sí, creo que es cancha sintética, chica, pero no lo veo tan difícil, ya que somos igual, hay varios jugadores que van en pie, así que lo adaptamos fácilmente. ¿Los otros rivales que son directos para ustedes se enfrentarán entre sí? ¿Puedes darse alguna ventaja para que ustedes, sumando puntos, puedan despegarse o por último alcanzar a los dos últimos que están alrededor de ustedes? Lo bueno que sí, eso es lo bueno que se enfrentan, pegar el directo y hay que aprovechar, van a perder puntos y nosotros hay que aprovechar de sumar. ¿Esto de lo personal cómo te sientes si te toca mañana jugar? Bueno, yo me siento bien físicamente, cómodo, con ganas de abortar el equipo y de sumar. Bueno, nos enteramos que lamentablemente tendrían que viajar durante la noche, ¿crees que afectará mucho eso mañana en la cancha? No, no creo, creo que se ha dado un viaje a Valdivia, así que creo que es un motivo más como para mentalizarse de que esto es así, porque los viajes son duros y hay que sacar todas ellas. Bueno Héctor, muchas gracias y suerte para mañana. Muchas gracias.